Por fin voy a salir de mi prisión, ahora me toca mi sueño Aguarda, tú me liberaste, creo que te equivocaste Te mereces una presentación por salvarme de mi prisión Soy una máquina oscura e inteligente, con un poder muy divergente Un robot recubierto de plata, una enorme bomba inmediata Con toda la magia y la tecnología, hay una apología de la herejía Con gran dominio psíquico, provocando dolor mental y físico Soy una anomalía artificial, un automata industrial El androide psico, un impactador, un hechicero amenazador El experimento número 7, no soy un sujeto ni un juguete Destruyo todas tus trampas, no te gusta, te aguantas Estar conmigo es una experiencia, soy una indomable presencia Una mezcla de muchas esencias, así que atente a las consecuencias Soy un shock de ciberenergía, de infinita batería Una ola psíquica, una máquina cínica Es mi turno para mis experimentos, explotar todo mi conocimiento Comienza la era de la simetría, el milenio de la ingeniería ¿Qué? ¿Qué pasará contigo? También recibirás un castigo Sé que me libraste de mis caderas, pero no, no me das ninguna pena Soy una anomalía artificial, un automata industrial El androide psico, un impactador, un hechicero amenazador El experimento número 7, no soy un sujeto ni un juguete Destruyo todas tus trampas, no te gusta, te aguantas Estar conmigo es una experiencia, soy una indomable presencia Una mezcla de muchas esencias, así que atente a las consecuencias Este es mi gran momento, te haré hasta un juramento De acabar con todo ignorante y gracias a ti, humano insignificante Con el poder de la oscuridad, la ciencia y electricidad Cumpliré mi destino como un divino asesino Soy la representación de la venganza, tuviste que tener más desconfianza Por tu culpa se abre un nuevo futuro, coronándome como el nuevo señor oscuro Soy una anomalía artificial, un automata industrial El androide psico, un impactador, un hechicero amenazador El experimento número 7, no soy un sujeto ni un juguete Destruyo todas tus trampas, no te gusta, te aguantas Estar conmigo es una experiencia, soy una indomable presencia Una mezcla de muchas esencias, así que atente a las consecuencias Soy una anomalía artificial, un automata industrial El androide psico, impactador, un hechicero amenazador El experimento número 7, no soy un sujeto ni un juguete Destruyo todas tus trampas, no te gusta, te aguantas Estar conmigo es una experiencia, soy una indomable presencia Una mezcla de muchas esencias, así que atente a las consecuencias Destruyo todas tus trampas, nuece y uno le María ¡Gracias!